5,4,3,2,1 Cuando alumbra la luna, la noche tiene fortuna El fuego del canto anuncia que el alma ya se deslumbra El fuego del canto anuncia que el alma ya se deslumbra Cuando alumbra la luna, la noche tiene fortuna El fuego del canto anuncia que el alma ya se deslumbra La gente de mi tierra tiene ritmo y sabrosura Agitando sus pañuelos con el ritmo de mi cumbia Bailan las sirenas con los pescadores Ritmo de mi cumbia, esta cumbia colombiana Bailan las sirenas con los pescadores Ritmo de mi cumbia, esta cumbia colombiana La plaza se engalana de palmeras y de cumbia Y en tus ojos se refleja toda la grande hermosura De mi bella tierra, tierra y primaveras A esta tierra canto esta cumbia colombiana De mi bella tierra, tierra y primaveras A esta tierra canto esta cumbia colombiana Cumbia, cumbia colombiana Y yo me vengo a bailar esta cumbia Cumbia colombiana De aquí pa allá, de allá pa acá y mamá Cumbia colombiana Cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia colombiana Y yo me vengo a bailar esta cumbia Cumbia colombiana De aquí pa allá, de allá pa acá y mamá Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana ¡Eh, qué bueno! ¡Yo voy para ti! ¡Ya, ya! ¡Yo voy para ti! ¡Yo voy para ti, yo voy para ti! ¡Corte!